Estamos acá en el Parque San Juanito con la estrategia No Cuelgue los Tenis, Póngalos a Jugar. La idea de esta iniciativa es que la comunidad se articule con las diferentes instituciones que tenemos a nivel local y distrital para poder recuperar los espacios en donde desafortunadamente se encuentra el símbolo de microtráfico que son los tenis colgados en los cables de la luz. La idea es que la iniciativa, empecemos a recuperar el espacio público, por lo menos acá vamos a recuperar el espacio de los muros que tiene el parque con los niños, con la comunidad y que participen de los diferentes servicios que traemos, en este caso el día de hoy. Bueno, esta es una actividad, una jornada cultural. Dentro del marco del proyecto No Cuelgue los Tenis, Póngalos a Jugar, de la alcaldía local, articulada con varias instituciones. Hoy contamos con la subred Centro Oriente, vacunación para caninos y felinos. Tenemos también al IRED haciendo recreación para los chicos, jóvenes y adultos. Y vamos a hacer una intervención de embellecimiento en la cancha. Vamos a pintar, digamos, algunas partes del parque que se encuentran muy deterioradas. Y adicional, pues también se convocó con LIME para una jornada de limpieza en el parque. El día de hoy nos encontramos apoyando esta actividad para la apropiación del parque de San Juanito, de la localidad Rafael Uribe Uribe, con una actividad muy bonita que viene también jalonada desde nosotros, es el fútbol sonoro. La idea es que hoy vamos a hacer la actividad, en este momento lo vamos a dirigir a hacerla, para mostrar y visibilizar para que las personas puedan entender cuál puede ser ponerse en los zapatos de la persona que tiene discapacidad visual. El fútbol sonoro va dirigido para personas con discapacidad visual y la actividad que nosotros vamos a realizar va enfocada a eso. Se les tapan los ojos a las personas y se ponen a jugar con un balón sonoro para que puedan entender cómo a través del juego también se pueden hacer las apropiaciones de los espacios y los espacios recreativos, como en el día de hoy que nos encontramos acá. ¡Gracias!